La comercialización de medicamentos requiere de gran sensibilidad y de un elevado compromiso con el pueblo. En el municipio Contramaestre, el colectivo de farmacia demuestra cada día esos principios en medio del complejo escenario de la pandemia. Se brindan todos los servicios de medicamentos por tarjeta control, la farmacia principal que es la rectora de las demás farmacias, brinda el servicio de laboratorio, brinda servicios de localización de medicamentos, mensajería en algunos casos. 12 farmacias comunitarias, una óptica y un centro de producción local brindan servicios a los 13 consejos populares de Contramaestre. Las medidas que tenemos son las medidas que todo el mundo conoce, nosotros hacemos siempre la intensificamos, el aislamiento en la cola, el lavado de las manos, el pase podálico y sobre todo la higienización del centro. Los trabajadores de farmacias en Contramaestre se han impuesto a las difíciles condiciones de estos tiempos. En su colectivo abunda la solidaridad y el humanismo. Y los compañeros míos que viven lejos, que no pueden viajar por las tardes, yo asumí trabajar por las tardes, así ellos pueden prestar servicio por la mañana y yo por las tardes. Lo hago a disposición de servirles aquí, al país, a la farmacia. Yo tengo un equipo excelente. Realmente cuando llega el medicamento, todo el mundo deja su actividad, todo el mundo chequea, todo el mundo acomoda, todo el mundo de entrada, todo el mundo participa en la venta. Así, los trabajadores de farmacia en Contramaestre asumen una actividad vital del sistema de salud en Cuba. En tiempos de COVID-19 aseguran la parte que les toca en esta batalla por la vida. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.